World Confederation of Businesses, World Cup y Mercosoft Consultores organizan la Sexta Convención Internacional de Negocios, ExpoVis, Trading, Logistics and Packaging. Este 8, 9 y 10 de diciembre, en el Parque de Exposiciones LATU, de la bella ciudad de Montevideo, en Uruguay. ExpoVis, convención internacional especializada que reúne a empresas de varias partes del mundo para generar nuevas oportunidades de negocios, actividades, Business Match, sistema de citas de negocios, de alta efectividad en la concentración de nuevos negocios. ExpoRound, oportunidad de exponer sus productos y servicios ante un auditorio de empresarios locales e internacionales. Showroom, sala de exhibiciones con más de 250 stands de empresas locales e internacionales. Participa en www.expovis.com ExpoVis, más personas conoces, más negocios haces. ExpoVis, más personas conoces, más negocios haces.